Bueno, pues Eduardo es doctor en Economía y Empresa por la Universidad Autónoma de Madrid, tiene un máster en Economía Internacional y Desarrollo por la Computencia de Madrid y actualmente es profesor y ayudante doctor en la Universidad Autónoma de Madrid y también profesor asociado en la Young Hopkins University de la Universitat Pompeu Fabra del Public Policy Center. Y es también miembro del Consejo Científico de ATAC de España y miembro de la Red de Teoría Monetaria Moderna. Así que cuando quieras. Muy bien, muchas gracias por la presentación, a pesar del cambio de nombre también. Muchas gracias también a vosotros y vosotras por estar aquí un sábado por la mañana, que no es el plan que a todos nos gustaría, al menos en este horario. Y también, por supuesto, muchísimas gracias por la invitación a participar en vuestras jornadas, en las que estoy encantado de estar aquí y espero que podamos aprender todos y todas y salgamos de esta jornada sabiendo un poquito más y con también muchas más ganas de cambiar el mundo, que es el último objetivo para el que estamos aquí. Cambiarlo, por supuesto, a mejor. Como veis, el tema del que voy a hablar hoy es el trabajo garantizado, pero desde una óptica orientada hacia las preocupaciones sociales y ecológicas, porque, bueno, para aquel que no lo sepa, el trabajo garantizado es una propuesta de política económica que viene siendo teorizada desde los años 60 del siglo pasado, pero que, evidentemente, el contexto de entonces no era el de ahora y se ha actualizado, se ha modernizado, se ha adaptado a los nuevos tiempos. Y entonces, hoy día, ese trabajo garantizado, que, por decirlo de forma resumida y simple, es que el Estado tiene la obligación de garantizar un puesto de trabajo a todo el mundo en condiciones dignas y de carácter indefinido para alcanzar el pleno empleo, independientemente de su condición, raza, sexo, etcétera, etcétera, la idea es que se enfoque para lograr objetivos sociales y ecológicos que en los años 60 del siglo XX, como os podéis imaginar, no eran la prioridad. Con lo cual, hoy día hay gente que incorpora esta propuesta de trabajo garantizado, que luego me detendré más en ella, dentro de una especie de Green New Deal, de nuevo pacto verde y también morado, en este caso, con la idea de contribuir, porque en absoluto es una medida que pretenda resolver los desafíos medioambientales, ni los desafíos sociales, ni mucho menos, pero sí que sería como, bueno, pues ya que tenemos el trabajo garantizado, pues le incorporamos esta pata verde y morada y así contribuimos, aportando nuestro pequeño grano de arena, ¿no? Y veréis que tiene muchas posibilidades, por supuesto hay mucho debate aquí, esta medida siempre ha sido muy polémica, porque, bueno, entra quizás en una conversación con la renta básica universal desde un punto de vista diferente, una ideología diferente, una filosofía diferente, pero el objetivo es el mismo, ¿no? El de garantizar la existencia material de toda la población simplemente por el hecho de existir. Lo que pasa es que los mecanismos a través de los cuales se pretende hacer son diferentes, ¿no? En cualquier caso, os traigo una diapositiva con dibujitos, con ilustraciones, para que se pueda entender bien un asunto que es bastante complejo, porque me interesa retrotraerme a los planteamientos teóricos del trabajo garantizado, porque a veces se suele, yo qué sé, simplificar. Igual que le ocurre a la renta básica universal, ¿no? Que, bueno, alguien que no se pone a leerlo y tal, dice, esto que es dinero para todos, cuando en realidad es muchísimo más que eso y, evidentemente, tiene unas implicaciones muy profundas que no se pueden explicar en muy poquito tiempo. Pues con el trabajo garantizado pasa igual. Yo lo he resumido diciendo que el Estado tiene la obligación de garantizar a todo el mundo un puesto de trabajo y hay mucha tela que cortar. Entonces, me interesa, como digo, hablar de los planteamientos teóricos para luego engancharlo con los objetivos a los que hacía referencia, que es eso de pretender contribuir a los objetivos sociales y ecológicos que nos hemos planteado en los últimos tiempos, por obligación más que otra cosa, sobre todo en lo medioambiental, para engancharlo, como os estaba diciendo, con los planteamientos actuales desde la heterodósia, ¿no? Bien, para eso vamos a hablar primero de lo que es la finanza funcional, que aquí tenéis en la diapositiva lo que vendría a ser reflejado de una forma muy esquemática. Y es lo siguiente, la finanza funcional, que es una herramienta teórica que propuso Ava Lerner en los años 40 del siglo pasado, que, por cierto, fue utilizada incluso por Milton Friedman, o sea, que no estamos hablando de algo necesariamente de izquierdas o de intervencionistas, sino que incluso tiene su aplicación desde el punto de vista liberal, y que, por supuesto, ha sido utilizada, como ahora veréis, por los planteamientos keynesianos, y Keynes fue el primero que hizo acopio de esta herramienta para luego formular sus tesis, o muchas de ellas, es lo siguiente. Imaginemos que la economía, cualquier economía que cojamos y que planteemos es como una especie de maceta que necesita agua para vivir. Ese agua, como podéis ver, pues sería el gasto y esa capacidad o tamaño de la economía sería la producción potencial. Es decir, todo lo que puede producir una economía, estamos hablando de sillas, de ordenadores, de servicios de educación, de sanidad, de vehículos, todo lo que se nos venga a la mente, toda la producción capaz de producir una economía. Evidentemente, la economía de España tiene muchas más posibilidades de producción que la economía de Haití, ¿no? Es decir, el tamaño de la maceta de España sería más grande que la de Haití. Bien, para poder vender toda esa producción es necesario que haya gasto, es necesario que haya agua, y ese gasto puede provenir tanto del sector público, sería gasto público, como del sector privado, familias y empresas, el gasto privado, o incluso del exterior, de la economía que estemos pensando. Si estamos pensando en la economía española, pues del extranjero, ¿no? Gente que viene aquí a comprar, turismo o exportaciones de bienes y servicios, que son, bueno, pues una forma de que la gente de fuera gaste en nuestra economía. Bien, como podéis ver aquí, si esas tres fuentes de gasto de las que os he hablado son insuficientes para comprar toda la producción, pues se queda, evidentemente, producción sin vender, ¿no? Hay empresas que son vendedores de productos que dicen, bueno, pues si tengo diez productos en el almacén y solo vendo nueve, porque la gente no gasta más dinero en mi establecimiento, pues se queda un producto sin vender. Ese producto sin vender, llevado a toda la economía, tiene su implicación en materia de empleo, porque si el empresario no es capaz de vender todo lo que tiene a la venta, no necesita tantos trabajadores para atender a la clientela, para reparar la maquinaria, para limpiar los espacios, etcétera, etcétera. Y eso es lo que explican nuestras economías modernas capitalistas, que haya desempleo. Por supuesto, siempre todo desde este punto de vista de la finanza funcional, ¿no? Por lo tanto, por resumirlo y por utilizar ese esquema o esa metáfora de la planta. Si no somos capaces de regar todo lo posible la planta, pues hay una parte que se va a morir, o al menos esa planta no va a estar en las máximas condiciones, no va a estar tan bollante y no va a estar tan colorida como podría si tuviese toda el agua necesaria. En términos económicos, sería que, si no hay suficiente gasto en nuestra economía, queda producción sin vender y se produce desempleo. Fijaos qué pasa si nosotros queremos llegar al máximo de la producción potencial, que sería inyectar todo el agua posible, que es la que necesita la planta para estar en esa situación óptima de la que estamos hablando, ¿no? Que sería, en el caso de la economía, que venda toda la producción posible. Como no somos capaces nosotros y nosotras de alterar directamente el gasto de las familias y empresas, porque las familias y empresas deciden el gasto que ellas quieren, igual que tampoco somos capaces de alterar los mecanismos de gasto y decisiones del extranjero. No podemos obligar a otro Estado a que gasten nuestro país o a los turistas de otros países a que vengan aquí. Lo único que nos queda de margen de maniobra es el gasto público, que eso sí lo decidimos entre todas y nosotras. Por supuesto, va a depender siempre del sistema democrático, autoritario, etcétera, etcétera, pero, en cualquier caso, es la única herramienta de la que tenemos disposición para poder incrementar el gasto. Entonces, ese es el corolario de la propuesta de la finanza funcional, es en situaciones en las que hay desempleo, porque hay una insuficiencia de gasto, que no consigue consumir todo lo que se puede producir en una economía determinada, lo que tenemos que hacer desde lo público es incrementar ese gasto. No necesariamente tiene que gastar el Estado y comprar ese bien o ese producto que queda sin vender, sino que puede inyectar dinero, aumentar su gasto para darse a la familia y a la empresa, a través de subvenciones, pensiones, educación, prestaciones por desempleo, lo que nos imaginemos, para que luego sean esas familias y empresas en las que gasten lo que sea necesario para llegar al pleno empleo. ¿Cuál es el riesgo? Que te pases. Igual que en una planta, si la riegas demasiado, lo que ocurre es que se acaba ahogando, porque tiene demasiada agua y se acaba muriendo. En una economía en la que hay más gasto que la cantidad de bienes y servicios que se pueden vender, pues hay un problema. Que se acaba materializando nuestras economías capitalistas como una forma muy conocida hoy, que sería la inflación. Aunque hago un inciso, y si queréis lo hablamos luego, la inflación que estamos sufriendo hoy en muchas economías occidentales no tiene nada que ver con esto. Es una inflación generada no porque haya mucho gasto en circulación, sino porque ha habido un shock de oferta en determinadas materias primas, bueno, solo en materias primas, que quizás se acaben repercutiendo al resto de la economía. Pero bueno, desde este punto de vista, también podría haber inflación. Es decir, si el Estado incrementa mucho el gasto y la gente tiene mucho más dinero en su bolsillo y va a los establecimientos, imaginemos ese caso, ese ejemplo que yo he puesto, en el que tenemos esa empresa con diez productos a la venta y se da cuenta de que los vende y aún así sigue llegando la gente y dice, pues la próxima vez voy a vender mi producto a un precio más elevado, porque la gente tiene suficiente capacidad adquisitiva para comprarlo. Así que yo voy a ganar más vendiendo lo mismo. Ese es el origen de la inflación desde el punto de vista de la demanda, desde el punto de vista del gasto. Por lo tanto, el corolario de la finanza funcional es que hay que aumentar el gasto, el público, que es el único sobre el que tenemos control, todo lo que sea necesario para llegar al máximo rendimiento de la economía, sin pasarse. Es decir, regar la maceta, la planta, hasta su nivel óptimo, sin pasarse, porque produciría inflación, pero tampoco sin llegar, porque también acabaría muriendo la planta. En este caso sería que hubiese desempleo. Bien, esa finanza funcional, ese planteamiento teórico, tiene varios problemas que seguro que a alguno ya se le ha venido a la cabeza, si es que no lo había pensado antes. Ahora quizás con la exposición le ha venido a la cabeza seguramente. El primer problema es el que podéis ver ahí y es que no necesariamente todo el gasto inyectado en la economía a través de ese gasto público tiene por qué ir a parar a los sitios en los que no se ha vendido la producción. Podía la gente comprar y gastar en aquellos establecimientos en los que ya estuviesen a pleno rendimiento. ¿Por qué? Pues porque el producto fuese mejor, porque las preferencias le fueran hacia ese producto, hacia esa empresa, o porque haya empresas más competitivas que otras o con mejor calidad que otras. Entonces, eso es lo que puede hacer es que ese nuevo gasto inyectado se acabe dirigiendo a las empresas, como os estoy comentando, que ya están a pleno rendimiento y que dicen, pues yo me aprovecho, aumento los precios. Pero al mismo tiempo hay empresas que se quedan, como podéis ver aquí, yo no sé si estoy yo en medio, bueno, un poco, ¿no? Pero creo que se puede ver bien. Otras empresas que se quedan sin poder vender toda la producción y por lo tanto sin contratar a trabajadores para atender a esa nueva clientela, etcétera, etcétera. Ese es el principal problema, que pueda llegar ya a ese momento en el que están incrementando los precios por haber demasiada demanda, demasiado gasto, sin necesidad de que se haya llegado al pleno empleo. Esto no es nada nuevo, esto ya el propio Keynes lo advirtió. Y fijaos que él también proponía políticas de gasto público para alcanzar el pleno empleo. Y ahí os tengo una frase, por si os interesa, de él. Hay otra, de Jimas Minsky, que también habla exactamente de lo mismo, de cómo en realidad sería simplemente por casualidad que todo el gasto público inyectado acabara canalizándose hacia los sitios en los que es necesario vender producción que se queda sin vender y también contratar a las personas desempleadas, ¿no? Por supuesto, esto ha sido actualizado por otros economistas más recientes. Este economista está vivo y es uno de los defensores del trabajo garantizado, que, bueno, no lo he dicho al principio, pero es la propuesta de receta política por antonomasia de la conocida como teoría monetaria moderna. Este es uno de ellos, Randall Gray, uno de los fundadores, precisamente, de la teoría monetaria moderna. Y viene a decir exactamente lo mismo, un poco ya actualizado y sobre todo adaptado a los nuevos tiempos. Esto ha sido interpretado sobre todo en la segunda mitad del siglo XX por una serie de economistas como una forma, y esto ya os sonará mucho más familiar, de mantener las tasas de paro en nuestras economías modernas. Y es decir, tienen la justificación perfecta, es no podemos llegar al pleno empleo porque si no habría inflación. De ahí surge la curva de Phillips, que, bueno, originalmente fue diseñada por Irving Fisher, aunque luego fue popularizada por Phillips, por eso se conoce con su nombre, que viene a ser eso mismo que yo os acabo de decir, de cuidado con tratar de llegar al pleno empleo que va a aparecer inflación. Por lo tanto, un buen gobernante preocupado porque no hay inflación lo que debería hacer es permitir ciertas tasas de desempleo. Fijaos que esto ha sido incluso actualizado a tiempos modernos por estos dos economistas que están aquí que le han dado un nuevo nombre, pero en realidad es exactamente lo mismo, un modelo matemático y econométrico mucho más sofisticado, pero es exactamente lo mismo y es, seguramente muchos lo conoceréis, la tasa de paro que no acelera la inflación, que es la misma justificación, es la justificación que hoy día utilizan las sociedades capitalistas modernas y sobre todo occidentales, porque si queréis luego hablamos de la de Japón, que tiene otra cultura, tiene otra filosofía, allí no se quieren permitir ningún tipo de tasa de paro elevada, porque es una cuestión casi de honor, la gente que no trabaja allí está muy mal visto y acaba empujándose al suicidio, a tener muchas enfermedades, pero en cualquier caso en la sociedad de economías capitalistas la justificación es esa. ¿Tenemos en España una tasa de paro del 15%? Bueno, pues que no nos queda más remedio, porque si no tendríamos inflación. Esta es la visión convencional, ortodoxa, la que se utiliza de los planteamientos más convencionales, como digo, en la Unión Europea, sobre todo con esos planteamientos. Vamos con el segundo problema de la finanza funcional. El segundo problema es que pueden surgir tensiones inflacionistas por el lado de la oferta, no por el lado de la demanda. De la forma que aquí os represento, que es cuando la gente, imaginemos que se llega al pleno empleo esquivando y dejando a un lado el primer problema, vamos a suponer que lo logramos, llegar al pleno empleo sin que haya inflación, porque ha dado la casualidad de que hemos llegado a ese nivel óptimo, pues entonces la gente al estar en pleno empleo se ve mucho más envalentonado y porque ya no va a perder con tanta facilidad su puesto de trabajo, no va a poder ser sustituido por una persona que esté desempleada, así que son capaces de mejorar su poder de negociación y reclamar subidas salariales a sus empleadores, porque ya una vez perdido el miedo al desempleo, el poder de negociación aumenta. Entonces, en ese momento podrían reclamar a los empresarios, a sus empleadores que le exigieran, o sea, que le aumentaran su salario. ¿Cuál es el problema? En un mundo capitalista en el que los precios los deciden los vendedores, los empleadores de la fuerza de trabajo y que venden sus productos, pues que si no quieren perder margen de maniobra, si aumentan los salarios, aumentan también los precios. Perdón, he dicho margen de maniobra, pero me refiero a margen de beneficio. Si no quieren perder margen de beneficio, aumentan el coste, si aumenta el coste, aumentan el precio, como ahí podéis ver. En ese caso, los precios aumentan, se ocurre de forma generalizada y sostenida en el tiempo, inflación. Es la segunda crítica que se le ha hecho siempre a las políticas keynesianas, expansivas del gasto. Si tú llegas al pleno empleo, los trabajadores se envalentonan, aumentan su salario o exigen salario y entonces los empresarios aumentan su precio y tenemos de nuevo inflación. Esto no es nada nuevo. Aquí, de hecho, tenéis una cita de Michael Kaleski que lo que venía a decir era que el pleno empleo viene muy mal a los capitalistas, por eso que se desincentiva a los trabajadores que puedan exigir demandas salariales. Evidentemente, cuando hay tasa de paro la gente tiene miedo de ser desempleado y entonces traga con lo que sea. Es una forma de adoctrinar, disciplinar a todos esos trabajadores. Por supuesto, alguien ya se le habrá pensado que esto se fue teorizado de otra forma por Carlos Marx y por otro economista clásico que era, bueno, en el término utilizado por Marx era el ejército industrial de reserva, toda esa cantidad de gente que está desempleada y que empuja a la baja los salarios por miedo a perder el puesto de trabajo. Y vamos con el tercer problema. El tercer problema es esta finanza funcional que sería, oye, muy bien que tú quieras llegar al pleno empleo consumiendo todos los bienes y servicios, pero eso exige mayor producción, mayor consumo, mayor utilización de recursos naturales, mayor vertido de residuos, mayor contaminación. Así que, aunque lograra llegar al pleno empleo, lo que estarías haciendo es sustituir un problema por otro, sustituir el problema del desempleo, por un problema de intensificación de los desafíos medioambientales, ¿no?, de vulnerar los equilibrios ecológicos. Y ese sería el tercer problema que, por supuesto, como podéis imaginar, tradicionalmente nunca se le ha hecho mucho caso desde esa perspectiva de que os hablaba de los años 20 y tal, pero que sí los actuales proponentes del trabajo garantizado han hecho mella o al menos lo han incorporado en su análisis. Y, como veréis, no es, y lo decía antes, el trabajo garantizado no va a resolver los problemas medioambientales, pero al menos intenta no agravarlo. Vamos a ver cuál es la respuesta del trabajo garantizado, como digo, teorizado en los años 60, pero actualizado en el siglo XXI, para resolver esos tres problemas a los que he hecho referencia. El primero, que os recuerdo, que es, logramos, o sea, alcanzamos inflación, porque, al fin y al cabo, hay empresas que se ven inundadas de gasto y aumentan sus precios para sacar tajadas de la situación, en vez de, como las típicas políticas keynesianas, que es dar gastos o inyectar gastos públicos en la economía para que la gente utilice ese gasto comprando bienes y servicios y que, a su vez, los empresarios contraten a las personas desempleadas que necesiten para dar salida a esa producción, contratar directamente a la gente desempleada. Sáltate el paso, ese de consumir y de gastar más, contrata directamente a la gente que está desempleada. No hace falta que pases por el ámbito capitalista del sector privado para que contraten ellos a los desempleados, contrátalos tú como sector público y esto te da muchísimo más margen de maniobra para decidir qué actividades van a realizar. Ya no necesariamente tienen que ser las capitalistas las que den rentabilidad al empresario, sino que pueden ser políticas, o mejor dicho, actividades, trabajos, tareas, que redunden en beneficio social y ecológico, que es luego lo que os comento que es la pata más importante de la exposición. Esto fue denominado en un primer momento como empleador de último recurso, que es el Estado se encarga de contratar a todas aquellas personas que no han podido encontrar un puesto de trabajo, por lo que sea, ni en lo público ni en lo privado. Esto se basa en algo muy conocido en nuestras sociedades actuales que es el prestamista de último recurso, los bancos centrales. Los bancos centrales en el momento en que los bancos privados o comerciales necesitan financiación se lo otorga, es la financiación de último recurso. Pues la idea es hacer lo mismo pero con la creación de puestos de trabajo. ¿Que hay alguien que no ha podido encontrar un puesto de trabajo? Pues aparece el Estado garantizándole esa posibilidad. Ya veremos que no necesariamente va a trabajar para el Estado ni el Estado va a decidir qué actividad se va a realizar, pero eso lo comentaremos luego. Aquí os traigo otra fase de Jimas Minsky hablando de lo mismo, no me interesa tanto ahondar en ello porque si no, no me da tiempo a todo lo que quiero hablar. Y voy con el segundo problema. ¿Cómo resolver el segundo problema? Por cierto, a los que estáis haciendo fotos os puedo pasar las diapositivas sin ningún problema, así no os veo tan atareado. Y tampoco veo así señalando que no sé si me quería hacer alguna pregunta o algo cada vez que levantáis el móvil. El segundo problema que se trata de resolver desde el trabajo garantizado, pues os recuerdo y este es muy importante y da mucho pie a mucho debate, ¿eh? Como si llegamos al pleno empleo los trabajadores en Valentona y exigen aumentos salariales que pueden ser aprovechados por los capitalistas para aumentar los precios, lo que vamos a hacer es que en el trabajo garantizado, es decir, todos esos nuevos empleos que va a crear desde el sector público tengan un salario fijo que no se pueda negociar al alza y, por supuesto, a la baja con la idea de que sea un salario mínimo, decente, que permita las condiciones de vida. Esto es una triquiñuela que se utiliza para saltarte ese problema que existe en sociedades capitalistas en las que los empleadores son quienes ponen los precios. Entonces, para que no se vean tentados a aumentar los precios a través de este aumento del poder de negociación, el trabajo garantizado fija un salario mínimo que no puede ser negociado a la alta ni a la baja, de forma que, aunque ya no existe la peor alternativa que es la de desempleo, existe una peor alternativa a trabajar en el sector privado o público convencional, que es el trabajo garantizado porque tiene un salario mínimo, es lo más bajo que se va a alcanzar porque ya no va a haber desempleado, pero sí va a haber trabajadores garantizados. Eso va a servir como forma de disciplinar a los trabajadores convencionales para que no exijan aumentos salariales porque sí, no podrían ser despedidos, pero sí podrían ser llevados hasta el punto de acabar como trabajadores garantizados los que solo tienen un salario mínimo. Si alguien quiere aspirar a algo más en condiciones laborales, en condiciones salariales, no le queda más remedio que es jugar a las reglas del juego capitalista o a las del sector público convencional para lograrlo. Esa es una forma que sé que chirría mucho, pero es la que se encontró en el trabajo garantizado para actuar de cortafuegos de ese segundo problema que os he comentado. Esto, por supuesto, teorizado de una forma que aquí podéis ver, llevado o haciendo hincapié en los aspectos más positivos, que sería que ya no tenemos un ejército industrial desempleado, ahora tenemos un ejército industrial de personas que pueden trabajar y que van a trabajar y que van a cobrar un salario. Es que es un cambio muy importante de tener personas desempleadas que no tienen ningún tipo de ingreso a tener un montón de personas que están trabajando con todos los beneficios que eso conlleva y que ahora mencionaré. Claro, si el salario mínimo establecido es fijo, pues, entonces, cabe pensar que tiene que ser un salario que no desequilibre los ciclos económicos. Es decir, si tú vas a poner un salario en el trabajo garantizado que lo que haga es alterar y que sea muy superior al que hoy día se está pagando en el sector privado, pues, se genera un problema porque el empresario va a decir «Madre mía, yo no puedo pagar tanto salario». Imaginemos que ponemos un trabajo garantizado de 2.000 euros mensuales. Pues habrá empresarios que no lo puedan pagar y, por lo tanto, como no le queda más remedio, que está todo el mundo cobrando 2.000 euros, pues, va a tener que cerrar su empresa y su actividad. Y eso, evidentemente, es un problema que se quiere evitar. Por lo tanto, el salario mínimo tiene que ser mínimo, pero tampoco te puedes venir muy arriba por los planteamientos que os estoy comentando. Esto tiene una ventaja muy importante, muy parecida también a la del poder de negociación que se plantea desde la renta básica universal. Y es, si todo el mundo tiene siempre garantizada una posibilidad de trabajar a un salario, imaginemos, de 10 euros la hora, nadie va a trabajar en el sector privado por menos, porque siempre va a tener esa posibilidad. Así que va a aumentar su poder de negociación hasta solo ese nivel, pero va a aumentar y le van a poder decir a los empresarios «O me mejoras el salario y las condiciones laborales fijadas en el trabajo garantizado hasta ese nivel o me voy al trabajo garantizado que siempre existe». Y esto es una de las principales ventajas del trabajo garantizado, teorizado por…, bueno, aquí tenía a Pablina Cherneva, que es la principal exponente del trabajo garantizado, que dice lo siguiente, que me parece muy potente, en vez de escribir el salario mínimo en una ley que luego los empresarios se la saltan cuando pueden, se escribe el salario mínimo en la realidad. Ya eso no se lo van a poder saltar los empresarios, porque ya nadie va a querer trabajar por menos del salario mínimo establecido en el trabajo garantizado. Como digo, es una forma de escribir el salario mínimo en vez de una ley en la realidad. Esto también tiene otra posibilidad, o sea, otra ventaja, que es que ancla el valor del dinero a algo real. Como ya sabéis, a partir de 1971 el dinero no tiene un respaldo ni en oro ni en ninguna otra moneda, aunque ahora Rusia quiere respaldar sus rublos en oro de forma temporal. Pero bueno, la inmensa mayoría de países no lo hace y la idea es que así el dinero puede tener un valor muy volátil. Bueno, pues la idea del trabajo garantizado es aprovechar y vincularlo a algo real. En vez de tener un patrón oro como ocurría antes de 1971, que era el dinero estaba vinculado a la cantidad de oro disponible y tú podías ir a un banco central y cambiar tus billetes por oro o cambiar oro por billete, la idea es que aquí se pueda cambiar tu fuerza de trabajo por dinero y al revés, de forma que estás vinculando la cantidad de fuerza de trabajo, que eso sí es algo real, por dinero, que el dinero es una concepción abstracta. Aquí tenéis un ejemplo, si pagamos el trabajo garantizado a 10 euros la hora, eso significa que cada euro vale 6 minutos de trabajo y ya estás anclando el valor del dinero en algo real. Por supuesto, no te va a garantizar que no se sufre inflación, no te va a garantizar un montón de cosas más, pero sí te ayuda a mantener una estabilidad en los precios. Y vamos con el tercer problema, ¿cómo se resuelve? ¿Cómo se le intenta dar cabida a los problemas medioambientales de los que os he hablado? Pues muy fácil, ¿no? Y ya podéis imaginar que todas las actividades que vayan a realizar y desempeñar esos trabajadores garantizados estén enfocados al cuidado de la vida en general, al cuidado del medioambiente y al cuidado de las personas. De forma que actividades de cuidado a la fauna, la flora, rehabilitación de edificios para que sean más eficientes energéticamente, descarbonización de la economía, electrificación, reutilización de materiales, reparación de productos, reciclaje, todo lo que se os venga a la cabeza que sea respetuoso con el medioambiente e incluso que intente aliviar las tensiones medioambientales, pues son bienvenidas para el trabajo garantizado. Pero no solo esas, sino también las de cuidado a las personas, ¿no? Cuidado a niños, adultos dependientes, atención psicológica, un montón de nichos de mercado, por hablar en términos económicos, que no están cubiertos en nuestras sociedades. De forma que estaríamos, perdonadme la expresión, matando dos pájaros de un tiro. Estaríamos creando empleo para la gente y otorgando posibilidades a esa persona para que pueda ingresar y para que pueda desenvolverse en la vida de una forma mejor que estando el desempleo, al mismo tiempo que estamos atendiendo necesidades sociales y ecológicas no cubiertas. Estamos consiguiendo dos objetivos con la misma política. Os voy a hablar de otras ventajas del trabajo garantizado para ir terminando la exposición y que algunas son muy económicas y otras no tanto, ¿no? Son más de participación pública y de ventajas que tiene el trabajo garantizado. La más económica de todas y seguramente la más aburrida y que menos seguramente nos interese es que el trabajo garantizado puede funcionar como un estabilizador del ciclo económico y aquí lo podéis ver. Si hay una crisis económica sabemos que los empresarios despiden a la gente y por lo tanto hay muchas personas que quedan sin ingresar, sin tener una renta y la capacidad económica baja y por lo tanto también baja la cantidad de dinero en circulación y la economía se acaba enfriando todavía más por este efecto. Si en vez de que ocurriera eso tuviésemos la posibilidad de que hubiese un trabajo garantizado la gente cuando fuese despedida por sus empleadores pasarían al trabajo garantizado porque en vez de tener que cobrar la prestación por desempleo o algún subsidio pasarían a estar cobrando un salario mínimo por un trabajo decente de forma que el impacto económico en la renta no sería tan grave. La gente tendría más dinero en su bolsillo y por lo tanto ese efecto recesivo provocado por la reducción de la demanda no sería tan intenso. Y lo contrario en un momento de auge económico como por ejemplo vivimos antes del año 2008 en el que había mucho dinero en circulación mucho gasto mucha demanda y también tensiones inflacionistas en determinados sectores como en el mercado inmobiliario aquí lo que ocurriría es que en vez de ya sabéis que cuando hay buenas expectativas empresariales los capitalistas los empleadores contratan y los contratan desde el desempleo pues ahora lo que podría ocurrir es que los fuesen contratando desde el trabajo garantizado porque sería ese ejército en vez de industrial de desempleado ejército de trabajadores garantizados fijaos que también es una posibilidad para los trabajadores garantizados que están demostrando sus habilidades sus capacidades y los empleadores pueden decir oye pues esta persona trabaja mejor o trabaja bien o veo que puede ser útil porque los desempleados no se suelen fijar mucho las empresas pero en cualquier caso la idea aquí es que en vez de echarle más leña al fuego con más gasto público en un momento en que la economía está recalentada la idea es enfriarla enfriarla quiere decir que personas que desde el trabajo garantizado están cobrando desde lo público y por lo tanto el gasto público y seguramente déficit público pues ya no lo estén es una forma de amortiguar el ciclo como digo desde mi punto de vista no es ni mucho menos la principal ventaja del trabajo garantizado pero sí una que se suele defender con bastante ahínco por determinadas economistas otras ventajas aquí veis por ejemplo para mí una de las mayores ventajas de las que se habla menos que es el trabajo garantizado obliga al Estado a garantizar un puesto de trabajo a todo el mundo independientemente de su nivel de estudio de sus capacidades educativas de todo entonces ya no hace falta que una persona tenga que sacarse una oposición o presentarse un concurso público o lo que sea para trabajar para lo público sino que independientemente de su formación y su nivel de estudio y de sus problemas personales familiares para poder hacerlo pueda trabajar y esto es muy importante porque se enfoca las políticas públicas de creación de empleo nunca se enfocan hacia las personas que tienen más dificultades para trabajar personas que por los motivos que sean no se pueden dedicar un montón de tiempo a estudiar para sacarse unas oposiciones sino que gente como estoy hablando de estas características pudiese trabajar directamente ya para el bienestar colectivo de forma que como os estoy comentando la ventaja principal sería que no necesitan nada que simplemente por el hecho de existir vas a tener garantizado un puesto de trabajo fijaos que la idea es incorporar este elemento del trabajo garantizado en la constitución en la carta magna de forma que si el Estado no te garantiza un puesto de trabajo igual que si hoy nos vulneran nuestro honor y tenemos el derecho al honor y podemos litigar los tribunales para recuperarlo pues aquí igual si el Estado no ha sido capaz de garantizarme un puesto de trabajo podríamos ir a los tribunales a demandarlo porque no ha sido capaz de lograr ese objetivo ¿no? fijaos otras ventajas también muy importantes que las actividades que se van a realizar no las va a decidir un burócrata de turno o un gobernante en Madrid decidiendo qué es lo que va a hacer una persona en un pueblo de Almería no en realidad se da a pie se da a paso a la sociedad civil para que se organice de forma participativa de forma democrática de forma transparente para decidir cuáles son las actividades que redundan en beneficio social y ecológico más importantes para su localidad porque va a estar descentralizada la creación de puestos de trabajo el Estado lo único que va a hacer es pagar el salario ¿vale? el Estado como administración pública más potente en términos de recaudación en términos de control en términos de gasto público en términos de financiación pero en realidad van a ser las administraciones locales quienes se van a encargar de generar y habilitar asambleas para que la gente pueda participar a nivel individual o a nivel colectivo qué actividades van a ser realizadas para mejorar el bienestar social y ecológico de nuestras sociedades por supuesto el Estado siempre puede tener una serie de guías una serie de baremos que sean actividades ecológicas que sean actividades sociales que es lo que se hace en nuestras propuestas ¿no? que no sea que imaginaos la gente decidiendo en un pueblo yo que sé de Castilla espero que nadie se ofenda que hay que realizar actividades de tauromaquia por poner un ejemplo y democráticamente lo eligen bueno desde el Estado que se ponga una serie de guías para que de verdad esas actividades redunden en beneficio social y ecológico pero que al fin y al cabo la última bola tenga la ciudadanía que es la que mejor conoce si hay necesidades de cuidar a niños de cuidar a adultos dependientes de cuidar los espacios verdes ¿vale? eso es un punto de vista muy importante desarrollado elaborado por un montón de proponentes del trabajo garantizado aquí tenéis uno de los más importantes Fadel Cabud y hay otra ventaja muy ligado con esto que os estoy comentando ya hay muchas asociaciones que han detectado necesidades y de hecho hoy día estamos teniendo unas jornadas en el seno de una de ellas ¿no? asociaciones de la sociedad civil que se encargan de atender necesidades que no están cubiertas hoy día ni por el sector público convencional ni tampoco por el sector privado capitalista y por lo tanto ya hay tejido en tejido social que se encarga con su logística con sus recursos limitados en su inmensa mayoría para poder atender a necesidades que no están suficientemente cubiertas pues la idea es enganchar una cosa con la otra si estas asociaciones ONG sociedades sin ánimo de lucro fundaciones etcétera etcétera asociaciones de vecinos si es que se nos puede ocurrir cualquier cosa tienen ya identificadas necesidades que no están cubiertas pero lo que le suele faltar es financiación para contratar a personal cualificado o contratar a personal que pueda atender eso que el Estado se encargue de financiarlo y logramos generar trabajadores garantizados dentro de esa sociedad civil siempre que sea por supuesto no lucrativa que nadie se vaya a lucrar con el gasto público del Estado pero con la idea de atender actividades que ya no hay que inventar de la noche a la mañana sino que como digo hay multitud de organizaciones de la sociedad civil que lo único que les falta son manos y esto lo podría conseguir el trabajo garantizado el Estado financia a aquellas personas a través de una remuneración para que trabajen y se inserten dentro de estas lógicas dentro de estas infraestructuras sociales como digo y incluso ecológicas que ya existen también teorizados por economistas del trabajo garantizado con la idea de siempre de lograr ese objetivo intentando por supuesto superar todos los riesgos y los inconvenientes que seguro que os están viniendo a la cabeza y que espero que luego podamos sacar a colación en el debate uno de ellos de los más importantes de esos riesgos que os traigo aquí a través de las declaraciones de Randall Ray o a través de los escritos de Randall Ray es que cuidado si vamos a pagar un trabajo garantizado con un salario mínimo no podemos crear puestos de trabajo que realicen las mismas actividades que se pagan más con más salario en otros ámbitos del sector público os pongo un ejemplo yo profesor universitario con un salario determinado que os puedo asegurar que es mucho más bajo de lo que la gente se imagina no podríamos pensar que se contratara a un trabajador garantizado pues imaginemos mil euros que sería ahora lo que está el salario mínimo para hacer las mismas actividades que yo porque eso sería reducir reducir o devaluar mejor dicho mi actividad y he puesto la profesión de profesor universitario como podría poner la de médico la de bombero la de yo que sé cualquiera que eso pueda ocurrir dentro del ámbito público juez, magistrado funcionario etcétera etcétera por lo tanto la idea es que y esto está muy trabajado ya con sindicatos llevamos mucho tiempo hablando de trabajo garantizado en nuestro país desde el año 2015 y yo a cada sitio que voy con cada sindicato de cada sector saben muy bien qué actividades podría haber en cada ámbito para que lo pudiese realizar gente con no mucha formación que se le podría dar una mínima formación y que fuese complementaria que ayudase muchísimo o sea en el sector de la sanidad muchísimos puestos de trabajo podrían ser creados para ayudar para complementar el trabajo que hoy día hacen los sanitarios desde el punto de vista no sé a mí me hablaban de triaje de celadores de atención al público y un montón de servicios como digo que también se podían hacer desde el ámbito educativo social de cuidados incluso bueno de ocio y de recreación en lo que no me interesa meterme ahora y voy a ir terminando con las ventajas económicas desde el punto de vista monetario que suele preocupar más a los economistas convencionales que es muy bien tienes que crear trabajo garantizado para todo el mundo y lo va a pagar el Estado ¿de dónde sacas el dinero? ya os resumo que los proponentes del trabajo garantizado a esta pregunta no le dan importancia y se la saltan ¿por qué? porque son partidarios de la teoría monetaria moderna que lo que viene a decir es que si tú tienes un Estado con plena soberanía monetaria eres capaz de financiar todos los gastos públicos que quieras sin ningún tipo de restricción financiera es decir que si la gente quiere trabajar y lo que está pidiendo es euros y tú tienes un banco central que es capaz de crear euros pues no hay ningún tipo de preocupación a la hora de financiar esa actividad ¿podría haber preocupación por el lado de la inflación como os estoy comentando? sí pero ese es otro problema ese sería el problema de cuidado con no pasarnos como estaba comentando antes pero el problema de dónde sacamos el dinero es la pregunta sencilla es la pregunta fácil si hoy día se están creando billones de euros después de la crisis del año 2008 luego con la pandemia y se está viendo claramente que ni eso por sí solo no genera inflación sino que podría dar además lugar a la realización de mucha política pues el trabajo garantizado te dice no te preocupes por eso la financiación es lo de menos pero es que incluso aunque no sea un estado con plena soberanía monetaria porque si ya lo habéis detectado España no sería uno de esos países tampoco hay por qué preocuparse por lo que os traigo aquí en esta diapositiva el trabajo garantizado es mucho más barato que mantener a tanta gente desempleada solo hablando en términos económicos pensad en todo el gasto público que hoy día cometemos para tratar de resolver los problemas de desempleo todas las prestaciones sociales de desempleo que son también subsidios que son también ayudas a la formación de desempleados para que puedan encontrar un puesto de trabajo o incluso ayudas a las familias que no tienen suficientes recursos rentas mínimas ingreso mínimo vital todo eso te lo ahorraría si hubiese una sociedad con trabajo garantizado en la que todo el mundo estuviese trabajando por un salario mínimo y decente es muchísimo gasto público que no tendrías que desarrollar pero eso solo a corto plazo si tuviésemos una mirada de más allá y de una mirada larga veríamos que hay un montón también de gasto público que nos ahorraríamos si tuviésemos una sociedad con pleno empleo mucho más armoniosa mucho más sana porque ya no habría gente en el desempleo agobiada con encontrar un puesto de trabajo sobre todo la gente que está muchísimo tiempo en el desempleo con todas las enfermedades que sufren sobre todo psicológicas por estar en esa situación de estrés pues que luego van al servicio público a ser atendidos o que luego se ven incluso empujados a delinquir o que incluso luego hay necesidades que se cubren desde el trabajo social desde lo público o que incluso tienen que ser reprimidas por la fuerza de la seguridad o que incluso tienen que acabar en centros penitenciarios muchísimos problemas sociales y humanos derivados sobre todo de una larga exposición al desempleo que no existirían a medio y largo plazo ¿por qué? pues por lo que os estoy diciendo ¿no? pleno empleo con el trabajo garantizado ya no habría tanto agobio ya no había tanto estrés y por lo tanto no habría tantas necesidades de intentar paliar los problemas del desempleo eso es fundamental a la hora de entender como muchos economistas hablan del trabajo garantizado y lo resumen con esta frase el trabajo garantizado se paga solo si tú dedicas yo que sé 10 millones de euros por poner una cifra al azar esa cantidad la vas a acabar ahorrando tarde o temprano por esas políticas que dejas de implementar a corto pero sobre todo también a medio plazo ¿no? y solo quería acabar con esto para dar paso al debate pues haciendo un resumen una conclusión de lo que hemos visto ¿no? el trabajo garantizado sería una política encomendada a que el Estado tenga la obligación de garantizar un puesto de trabajo en condiciones dignas y de carácter indefinido a toda aquella persona que quiere que pueda trabajar independientemente de su sexo de su religión e incluso de su nacionalidad si queréis hablamos luego de esto porque ya lo digo rápido o sea no es lo mismo defender a la gente ¿no? frente a la gente mejor dicho por ejemplo la renta básica universal efecto llamada no sé qué y viene aquí a la gente a cobrar por la cara no es lo mismo defender eso que cuesta bastante que defender qué problema tienes con que venga gente de fuera a trabajar para que tus hijos vivan mejor para que tu entorno sea más sostenible para que la gente sea al fin y al cabo más feliz es mucho más fácil de defender pero bueno como estaba diciendo el trabajo garantizado es esa política que ha sido actualizada y enfocada y orientada hacia los nuevos desafíos del siglo XXI que estamos sufriendo ya en la actualidad me refiero sobre todo a los medios ambientales y también que se han puesto de mayor visibilidad los sociales los de cuidado así que engarza una cosa con la otra el trabajo garantizado suele ser el principal componente de los green new deal del momento ¿no? de los nuevos pactos verdes y también morados con la idea de no resolver para nada los problemas medioambientales con esta política pero sí de ir enfocándonos y orientándonos hacia ese futuro porque me parece muy importante demostrar con la práctica que esto tiene valor ¿no? y pongo un ejemplo y con esto de verdad termino ¿por qué la sanidad pública se valora también en nuestro país incluso por gente de derecha incluso por gente con perspectiva liberal? pues yo creo claramente que es porque la han vivido y la han sufrido y la han experimentado y también la han disfrutado y eso es algo que le ayuda a luego valorar la sanidad pública y a incluso salir a defenderla cuando llega el caso yo creo que con el trabajo garantizado se dan pasos en ese sentido si somos capaces de generar empleo decente y digno en ámbitos articulados por la sociedad civil en los mecanismos transparentes y participativos son los más potentes posibles en los que somos capaces de cuidar el medio ambiente y también cuidar a los niños y cuidar a los adultos dependientes y ejemplificando con ello y demostrando que se puede generar empleo valioso desde lo público o garantizado desde lo público yo creo que también ayuda en esa batalla ideológica en esa batalla cultural de demostrar que desde lo público se puede crear empleo de valor y además sobre todo en aquellas actividades que normalmente la rentabilidad capitalista deja fuera así que nada más con esto termino y muchas gracias por la atención muchas gracias Eduardo hacemos si os parece una ronda de preguntas después de esta interesante intervención a ver por ahí hay una Hola muchas gracias muchas gracias por la exposición me ha encantado la verdad creo que es muy interesante también las referencias que ponías quería preguntar más o menos de qué cifras estamos hablando si es que hay algún estudio supongo algo así y también si hay algún país o región que se lo esté planteando más o menos seriamente o bueno de frente a eso muchas gracias por aquí delante aquí yo quería preguntarte bueno me va un poco ligada a lo que ha dicho el señor es que al principio de la positiva había una mención a la agenda 2030 y era también para saber si había algún compromiso global en relación al trabajo garantizado ¿alguna más? por ahora no bueno pues pasamos vale pues muchas gracias por las cuestiones voy en orden cronológico si hay estudios bueno en el ámbito anglosajón hay estudios para aburrir cuantificando el coste de implantar un trabajo garantizado e incluso también de cuantificar los beneficios esto a los que me estaba refiriendo con esta diapositiva pero en España también los hay y bueno yo en el año 2015 escribí con una serie de economistas entre ellos Alberto Garzón que lo conozco de algo un libro para cuantificar entre otras cosas cuánto costaría en aquel momento que teníamos más de 5 millones de desempleados implantar un trabajo garantizado y es que las cifras daban si es que por eso se incorporó precisamente en la campaña electoral de mi hermano y es la siguiente crear un millón de puestos de trabajo porque nuestra idea era no hacerlo de la noche a la mañana sino porque 5 millones de desempleados es mucha gente de golpe hacerlo poco a poco el primer año un millón de puestos de trabajo creado y luego vamos viendo si va saliendo bien la cosa si hay que retroceder en algunos aspectos si hay que corregir determinadas fallas pero la idea era que en un millón perdón en un año un millón de puestos de trabajo sería nada más que un 0,96% del PIB que es muchísimo menos dinero que lo que hemos dedicado a rescatar a la banca que incluso lo que dedicamos en ayudas a la iglesia católica que incluso lo que nos gastamos sobre todo ahora en armamento y en defensa las ayudas anunciadas el otro día para como impacto de la guerra no llegan ni al o sea casi llegan al 1% o sea que serían unas cantidades similares con lo cual si hay capacidad y voluntad se puede hacer pero si queremos llegar al pleno empleo incluso nos salen unas cantidades más que asumibles que no llegan al 4% del PIB en aquella época como digo de más de 5 millones de desempleados hemos actualizado la cifra para hablar de una situación como la actual en la que hay en torno a 3 millones de desempleados y la cifra baja en torno al 2 o 3% del PIB por si alguien se pierde con los números al rescatar a la banca hemos dedicado más de 6 puntos porcentuales del PIB o sea que si hay dinero para eso que es para sostener el sistema financiero y no sé qué se puede también generar puestos de trabajo para todo el mundo es una forma que desde mi punto de vista no haría falta para poder defender el trabajo garantizado pero bueno siempre que propones algo así te dicen ¿cuánto cuesta? ¿cómo lo vas a pagar? no sé qué pues toma hay estudios y además prestigiosos quiero decir recogidos por revistas prestigiosas en los que se ve claramente que es totalmente factible el tema de las experiencias es muy buena pregunta a mí siempre se me olvida hablar de ello en parte porque no hay suficiente tiempo pero nunca ha habido una experiencia aplicada de trabajo garantizado universal es decir nunca se ha creado empleo para toda aquella persona que quiera trabajar pero sí existen y han existido sobre todo experiencias parciales es decir no vamos a crear empleo para todo el mundo pero sí vamos a crear empleo para determinadas capas de la población que es un poco parecido también a lo que ha ocurrido con la renta básica universal en ningún sitio se ha aplicado quizás lo de Alaska podríamos considerar que es algo muy parecido pero sí ha habido muchas experiencias pilotos que nos permiten tener alguna idea pues con el trabajo garantizado ha pasado y pasa por ejemplo actualmente en Nueva Zelanda hay un compromiso por parte del Estado de que antes de los 30 años todo joven puede tener un empleo garantizado desde el sector público esto es una forma de lograr que pasen a trabajar y no estén tanto tiempo estudiando etcétera pero es trabajo garantizado para los menores de 30 años si quieren trabajar pueden hacerlo en otras zonas del planeta hemos visto por ejemplo en alguna zona de la India muy rural muy rural hay un trabajo garantizado en determinado momento del año que tiene que ver con la siembra y la cosecha cuando más manos falta hacen bueno pues ahí todo el mundo que quiera trabajar en esta actividad agrícola y ganadera puede hacerlo hay experiencias también por ejemplo bueno hay un montón parecidas en Corea del Sur pero la más conocida de todas es la de Argentina en el año 2001 después del corralito se implantó un programa de trabajo garantizado podríamos llamarlo así que se denominó plan de jefes y jefas del hogar que lo que venía a hacer era que creó dos millones de puestos de trabajo tela eh solo cinco meses solo cinco meses dos millones de puestos de trabajo desde lo público todo iba enfocado a la cabeza del hogar que sobre todo fueron mujeres porque lo que se hacía era un poco la trampa del hombre tenía más posibilidades de encontrar un puesto de trabajo en el mercado laboral convencional y la mujer era la que porque solo podía ser una persona en cada familia la mujer era la que acababa trabajando para el trabajo garantizado este ¿no? el plan de jefes y jefas y como os digo era un salario muy bajo de hecho que si lo hacemos equivalente al actual pues no llegaría ni a cuatrocientos euros pero se logró sacar de la pobreza extrema a muchísima gente simplemente en cuestión de meses con esa política ¿no? y fijaos que no lo he comentado y lo suelo hacer a lo largo de la exposición se le hizo luego una encuesta a todos estos participantes del trabajo garantizado de Argentina y se les preguntó ¿qué era lo que más le había gustado de su experiencia? y la de recibir un ingreso fue la quinta respuesta más votada más elegida ¿por qué? porque la primera era que se sentían útiles con su vecindad que no lo he dicho pero eran servicios comunitarios de atención a personas pues que necesitaban ayuda en su hogar un poco lo que vimos ¿no? aquí en la pandemia con los confinamientos ¿no? y servicios de cuidado al medio ambiente de reparación de bosques de rehabilitación de edificios etcétera etcétera ¿no? la segunda respuesta era que conocían gente que eso es también muy importante ¿no? sobre todo en comparación con estar desempleado pues estás fuera de todos los canales de todos los circuitos cuando estás trabajando conoces gente adquieres conocimientos adquieres habilidades te desenvuelve en un ámbito social y eso también incluso te permite sentirte más útil más empoderado y que luego a lo mejor quieras desarrollar esa actividad porque ya has visto que eres capaz de hacerla en el ámbito privado ¿eh? no necesariamente en el capitalista sino que por tu cuenta lo haga o que alguna empresa vea que lo hagas bien y te contrate ¿no? y luego la tercera y cuarta era que se sentían bien trabajando y la cuarta era que no me acuerdo ya pero era también algo así pensando que se sentían útiles ¿no? con la comunidad entonces esa de Argentina ha sido la más potente pero incluso podríamos hablar de experiencias que nunca tuvieron el nombre de trabajo garantizado pero que sí tenían una lógica parecida por ejemplo el estado del bienestar nórdico sobre todo el de Suecia tiene mucho que ver con eso os recuerdo los años 60 70 países con pleno empleo porque tenían una industria manufacturera y exportadora muy potente y las mujeres se estaban incorporando al mercado laboral pero no había puestos para ellas entonces las autoridades públicas dijeron a ver no hay puestos de trabajo pero si hay muchas necesidades por cubrir en la educación en la sanidad en los cuidados y esa fue la lógica de las autoridades públicas es decir bueno pues toda esta gente va a pasar a trabajar en actividades sociales y de cuidados que son necesarias y ahí es donde está el germen del estado del bienestar nórdico tan potente que lleva tiempo siendo bastante recortado pero y voy con la última experiencia la del New Deal en el New Deal de Roosevelt en los años 30 hay un programa muy poco conocido pero que tuvo una partida presupuestaria muy importante que era algo así como trabajar nacional por el país o sea era un hombre así muy americano que lo que hacía era crear empleo muy estadounidense perdón empleo para todas aquellas personas que quisieran trabajar o muchas de ellas claro que estaban como se puede imaginar la gran depresión gente sin ningún tipo de ingreso en cualquier tipo de actividad que en ese momento era considerado útil pero no estamos hablando solo de reconstruir puentes o de habilitar infraestructura que es lo típico no estamos hablando también de llevar la correspondencia a pueblos perdidos en el entorno interior de Estados Unidos estamos hablando de los años 30 del siglo XX de crear auditorios con personas dedicadas a habilidades musicales para hacer espectáculos musicales como estoy comentando y un montón de actividades más vinculadas al ocio y la recreación que al fin y al cabo son también parte de la economía nos permiten ser más felices y vivir mejor y por último con la última cuestión no hay ningún compromiso incorporado por parte de ningún organismo internacional que hable de trabajo garantizado a ver en realidad esto del nuevo acuerdo verde y morado que os he comentado es una propuesta de por parte como siempre de los teóricos de la teoría monetaria moderna del trabajo garantizado en Estados Unidos y de ahí no ha salido es decir por ejemplo la campaña de Bernie Sanders la principal asesora era Stephanie Kelton que he traído por aquí alguna foto Stephanie Kelton es una mujer que ha sido la número uno en la campaña de Bernie Sanders y que incorporó el trabajo garantizado incluso en la campaña electoral de Alexandria Ocasio-Cortez o sea de las diez medidas que tenía el decálogo de medidas de esta mujer que creo que conocéis congresista la primera era sanidad pública para todo el mundo y la segunda era trabajo garantizado y además con esas palabras job garantí porque estaba asesorada por ellos entonces poco a poco se van dando pasos en ese sentido de hecho por cierto Gustavo Petro que es el candidato en Colombia con probabilidades de ganar de una plataforma de izquierda también ha incorporado el trabajo garantizado en su campaña electoral y se hace mucho hincapié os animo a que lo veáis sin generar curiosidad en los elementos sociales y ecológicos de forma que poco a poco se va incorporando ahí esto no es una labor o no es un mérito por supuesto del trabajo garantizado sino de la lucha ecologista que lleva muchísimo tiempo dando la matraca en esto que es tan importante y de lo que no se habla nunca o casi nunca Me gustaría saber en una supuesta aplicación del trabajo garantizado por ejemplo en España si supondría la eliminación de otras ayudas sociales para fomentar el trabajo garantizado y no quedarte en casa porque al final si es más o menos el mismo importe pues entiendo que la gente diga bueno pues no trabajo o cómo podría implementarse para que fuese útil y funcionase Vamos a ver yo un poco desordenado pero voy bien a mí me parece una propuesta muy positiva tanto social como económicamente ahora bien yo tengo me ha surgido alguna duda por ejemplo la experiencia que habla de Argentina ha tenido una continuidad luego o son políticas que se han perdido en el tiempo luego desde un punto de vista sindical existe un riesgo de evaluar el factor trabajo de alguna manera porque si son empleos de baja calidad y de bajo salario de alguna forma puede afectar a evaluar el factor trabajo y eso como se trata y luego ya desde un punto de vista de fiscal de gasto ingreso público de alguna forma yo entiendo que se está hablando de ahorrar se está hablando de una política de gasto yo creo que también podría tener implicación en los ingresos públicos al crear más actividad de alguna forma esos son los temas que yo plantearía ¿auna más o pasamos a responder? Gracias otra vez y de desordenado nada está bastante hilado las cuestiones voy otra vez en orden es fundamental y menos mal que estáis sacando estos temas porque no me había dado tiempo de hablar de ellos y son fundamentales creo yo básicamente tu pregunta es más o menos si es obligatorio o no porque hay un debate en Estados Unidos cuando se habló del trabajo garantizado por primera vez con mucha más difusión y propagación que fue en los años 90 y muchos analistas y teóricos decían a ver que esto suena a obligar a trabajar a hacer obligar a trabajar a la gente ¿no? trabajo forzado warfare ¿no? y la idea era de los economistas que defendían el trabajo garantizado era que no que para nada que era un derecho un derecho reconocido desde la óptica republicana del hecho de existir ya solo por eso tiene garantizado ese derecho ¿no? es verdad que algunos que son menos rojos para que nos entendamos han dicho no, no, no si la gente quiere trabajar que luego no tenga su descansito y que no pueda cobrar prestaciones por desempleo no sé qué pero esos son los menos eso que más o menos te obligan a trabajar la mayoría de propuestas son es un derecho si tú quieres dejar de trabajar y descansar o cobrar el desempleo o dedicarte a estudiar o dedicarte a cualquier tipo de labor que quieras hacer al margen de este canal lo puedes hacer y puedes seguir cobrando tu prestación por desempleo y tu y todos los derechos asociados a haber trabajado ¿no? hay una cuestión que tiene que ver también con la educación que muchas veces sale a colación en torno a tu pregunta también que es vale la gente que quiera trabajar lo va a tener garantizado pero la gente que quiera estudiar y yo siempre respondo a ver eso se aborda desde otras políticas ¿no? esto no es para que la gente de estudio tenga beca de estudio o de formación sino que eso tendría que ir por otro lado si alguien quiere estudiar o hacer un doctorado o hacer un máster o lo que sea en ese caso tiene que haber políticas específicas para eso políticas educativas pero no se le puede pedir peras al olmo no se le puede pedir que el trabajo garantizado resuelva también ese tipo de planteamientos si alguien quiere estudiar que se aborde desde otro punto de vista ¿no? con otro tipo de política se me ha olvidado decir si lo de Argentina siguió o no adelante no de hecho lo convirtieron en una especie de renta mínima porque bueno hubo cambio de gobierno ya os podéis imaginar la oposición diciendo está gastando muchísimo dinero en eso tampoco está reduciendo mucho la pobreza cosa que es verdad porque recordad que el salario era muy bajo era muy bajo también venían de una gran crisis económica la del corralito entonces no se podían permitir mucho la pobreza extrema sí que se redujo muchísimo porque ya no había gente cobrando prácticamente nada pero verdad que la pobreza entendida como siempre ¿no? el umbral de la pobreza esas personas que están por debajo de un nivel determinado en relación a la mediana o media de los ingresos no se vio muy alterada porque era muy poquito dinero ¿no? entonces las críticas surgieron por ahí mucho dinero gastado para pocos resultados y al final por H o por B lo que ocurrió fue que se convirtió primero en una renta mínima que también fue muy atacado y con los cambios de gobierno pues del gobierno peronista a otro pues ya se dejó de hacer ¿no? pero se sigue reclamando de hecho el nuevo gobierno me contactó una vez y yo me llamaron y fui a Buenos Aires para hablar precisamente de trabajo garantizado y yo he perdido la pista de si han hecho algo parecido el tema del tema sindical fundamental yo y otros compañeros nos hemos reunido mucho con sindicatos y aquí hay de todos los colores hay algunos sindicatos que te dicen me encanta la propuesta sobre todo los vascos por cierto como Ela y tal no sé le flipa esa concepción y hay otros sindicatos que no quiero decir nada pero algunos son del sur y tal no lo ven no lo ven y identifican ese problema como muy importante cuando yo creo que es un riesgo que al final se acabe creando empleo y acabe evaluando el empleo público convencional pero como todas las políticas hay riesgo y hay dificultades pero creo que se puede resolver de una forma más o menos sencilla la propuesta que nosotros más hemos trabajado es la siguiente si vas a crear un empleo de trabajo garantizado que jamás sea a costa de que baje uno el empleo público existente ¿vale? porque podríamos pensar algún gobernante ahí inteligente o astuto y normalmente de derecha que diga ah pues voy a convertir todo el empleo público o buena parte del mismo en empleo trabajo garantizado y me ahorro unas pelas ¿no? pues la idea sería que no que si tú creas solo un puesto de trabajo garantizado no puedas hacerlo si el empleo público total disminuye el empleo público convencional por lo tanto yo creo que es una buena herramienta muy sencilla de legislar muy sencilla de articular para evitar ese tipo de riesgo y luego lo que estaba comentando un poco al principio de crear empleos en actividades complementarias trabajadores garantizados en actividades complementarias nunca es la misma para que bueno sean yo que sé actividades de apoyo a mí en la universidad también se me ocurren muchas cosas que se podría hacer por ejemplo dar apoyo a personas que lo necesitan o ayudar con ciertos procedimientos o o clases particulares si es que hay un montón de cosas que se podrían hacer que no ocuparan y no compitieran con los puestos de trabajo público pero en cualquier caso y termino con este punto en concreto yo creo que siempre va a ser mejor que haya gente trabajando por ese salario mínimo a que haya un montón de gente que no lo haga porque algunos sindicatos dicen mira es que esto es un problema que la gente no pueda los trabajadores garantizados no puedan exigir sus mejoras salariales si pueden sindicarse y por cierto estos los laboralistas que con los que hemos trabajado han visto que se puede incorporar en nuestra jurisdicción en nuestra legislación laboral sin ningún tipo de cambio constitucional porque hay una serie de figuras laborales que son los como se llama los que descargan y descargan los barcos los estivadores que tienen una regulación laboral muy específica que engancha muy bien con la del trabajador garantizado entonces se podría hacer de forma que estas personas tuviesen pues una figura laboral muy específica que no entrara en contradicción con esto de exigir mejoras salariales sino que sus salarios estuviesen fijos eso sí que pudiesen tener todos los demás derechos sindicales asociados yo lo que os comentaba este es el principal defecto y desventaja del trabajo garantizado que el que trabaja no va a poder exigir reivindicaciones salariales es verdad que si uno lo ve oye es el salario mínimo puede exigir la reivindicación por otro lado igual que exigimos hoy día que aumenten el salario mínimo a través de partidos políticos y de otro tipo de plataformas pues eso sí podría hacerlo pero en cualquier caso yo siempre he dicho a los sindicatos creo que es mejor tener a un montón de gente que está trabajando en el trabajo garantizado con un salario mínimo a tenerlos desempleados y no cobrando nada pero bueno esto como os digo es conflictivo y es subjetivo es polémico y por último no he hablado de los ingresos públicos que como bien has comentado sería fundamental incorporarlo en el análisis porque la teoría monetaria moderna y los trabajadores y los proponentes del trabajo garantizado no prestan atención a esto porque no les hace falta no les hace falta ellos dicen como la idea y la propuesta para un estado con plena soberanía monetaria es que no la refanfinflan los ingresos que podamos obtener porque en realidad no necesitamos ingresos para financiar la política pública pero si bajamos al nivel de un estado que no tiene plena soberanía monetaria o incluso alguna administración pública regional y local que algunas en España lo han implementado pues ya os podéis imaginar ¿no? programas muy parciales y muy limitados de trabajo garantizado pues es fundamental entender que esa parte del dinero que te estás gastando desde la administración pública primero la vas a recaudar por seguridad social ¿no? por cotizaciones sociales luego otra por IRPF luego otra por IVA cuando vayan a comprar esas personas luego otra pues impuestos de sociedades o impuestos de actividades económicas cuando la empresa que ha recibido un ingreso gracias a esa compra del trabajador garantizado tribute a la hacienda ¿no? y no solo eso sino el efecto multiplicador todo ese dinero circulando acaba también tributando por otro ingreso ¿no? por otro tributo si alguien va luego con ese dinero y se va a jugar al pádel o a una piscina municipal también tiene que pagar sus precios públicos si va a hacer una obra en casa va a tener que pagar un impuesto correspondiente y son al fin y al cabo ingresos que se acaban recibiendo pero como digo eso sería para el nivel de no tenemos plena soberanía monetaria nos preocupamos por los ingresos pero desde el punto de vista de teoría monetaria moderna de trabajo garantizado es no nos preocupemos por eso porque financiar la política pública es la menor de nuestras preocupaciones gracias